¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fer! ¿Cómo sientes esta experiencia? No la estoy sintiendo, wey. Estoy pensando en Mickey Mouse. Esta es una experiencia totalmente de Clinic Biafragma para ti. ¿Cuáles son tus últimos pensamientos antes de este lanzamiento, Fer? Que adoro a mi esposa Maritere y esta salto va dedicado a mi hijo, Fernando y a mi hija Mariana. ¡Caramba! Esa es la actitud, papá. Vamos a ver ahora sí de qué está hecho Fernando representando a Clinic Biafragma con toda la actitud. Los pantalones puestos. ¿No? Pero ellos muy bien sujetados. Después de la experiencia del carrusel ahora es momento de que vivamos la experiencia extreme spongy. ¿Al carrusel extraño? ¡Al carrusel extraño! Al carrusel extraño. ¡Al carrusel extraño! ¡Ja, ja, ja! Nos dijeron pussies. Pero venceremos en esta. Gracias a mi esposa y a mis hijos. Va por ellos. Vamos a vencer esto. Lo que Fer se prepara para... ...aventarse un tiro... Te deja es quedar la cabeza. Pues si va a estar ruda la situación como vemos. Pero el hombre está preparado para esto y algo más. Así que En unos instantes más Viviremos la experiencia Clinic Diafragma Extreme Bungee Jump Bungee Jump Bungee Jumpy Como le quieran llamar No importa como se llame El caso es que lo hará Estamos a unos segundos De verlo Estar en un momento Realmente crítico de su corazón Y de su mente Oye no le estorba ahí nada re yo No importa Ver �嗎 Chau Mi hijos He's not mein Debe Hor ¡Ey! ¡Tro bien! En vivo desde el NotFest México 2015 para Clinic de Fragment.